Gracias, muy buenas noches a todos, compañeras, compañeros diputados, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, el presente dictamen responde no sólo a las demandas solicitadas por parte del Comité de Participación Ciudadana de dar una adecuación normativa a la Ley de Participación Ciudadana actual, sino responde también al llamado ciudadano. Bueno, finalmente todos los ayuntamientos del Estado están integrados por órganos colegiados que responden a la ciudadanía y que finalmente si no se garantiza dentro de estos órganos la participación de la ciudadanía en todos los actos de gobierno, pues no estamos garantizando aquel mecanismo que hizo llegar a esos funcionarios públicos a cada una de las integraciones de los ayuntamientos. Nada más y nada menos, son seis municipios los cuales no han hecho la adecuación normativa reglamentaria y pues bueno, desde el 2018 estas reformas ya se llevaron a cabo. Inclusive al día de hoy ya tenemos una nueva Ley de Participación Ciudadana que está siendo promovida por el Sistema Estatal Anticorrupción. Y que bueno, lo interesante de esto es que más de la mitad de los ayuntamientos no hayan hecho sus adecuaciones normativas. Entonces, así que se hace no sólo un llamado, un enérgico llamado a los ayuntamientos a que hagan las adecuaciones correspondientes, a que garanticen la participación ciudadana, a que abramos puertas a través de gobiernos abiertos a los ciudadanos, que realmente garanticemos y demos voz a la ciudadanía dentro de cada uno de los actos que realizan en la administración. Es cuanto.